Música Cuando la muerte llegó A nuestra habitación Y te enfrió Tan blanca como el marfil Tan linda como un jazmín Que se secó Te saco de un cajón Y me quieres Aunque sea por un rato Me quieres Música Te he visto para el altar Te cubro con el azar Me inyecto amor Cuando mi cuerpo acabó Y vuelvo a mi rincón Me siento mal Te saco de un cajón Y me quieres Aunque sea por un rato Me quieres Música 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 Música